Música Van recorriendo en esta vida como forasteros Sin ser dueños de su propio pensamiento Y veo como mueren causas propias Y como nuestros sueños se quedan rezagados como metas míticas Y las pintas químicas forman generaciones De personas carentes de voluntad no toman decisiones Por ellos mismos se mueven todos en patrones La fe en un cristo y la maldad en sus acciones Si quieren que estés dormido y que no hables con la verdad Que la vida no tenga sentido y tu única necesidad Sea obtener el beneficio propio Así tu pensamiento sea completamente inocuo Solo por reconocimiento olvidan conocimiento Por eso rimas son mi aliento ERAP tú eres mi templo y sé que generas descontento Quieren quitar mi rap pero se orinan en conciertos Por artistas internacionales Rap estar pa' mi normales no respeto Solo a descendientes del hip hop que lo sienten bien El drink como yo tienen este sentimiento eterno Posterior al silencio un golpe se oyó en el comienzo Los dioses pintan de un lienzo de conexión Woy, woy, woy Colores alzo en un verso un beat y me desestreso Líquido entre el espeso por eso feliz yo soy Nuestro filín al encontrarnos Insofacto centro el poder en tus comandos Ey para el dolor todos tus cantos Woy, woy, woy 2018 El Mago Ruth Steyla Irix Producciones Woy Woy Yo sé que los que me juzgaron ayer no me conocen Y los que me juzgan con mentiras Bill es my bro y quiero desearles el mejor camino Que encuentren lo que necesitan No me vean como enemigo Y que cuando la vida es tirana y ataca Y mal se sienten de mi parte deseo No haya para el castigo que tiene en continuidad Que se detengan cuentan conmigo y así sepa la verdad Y sabemos que algunos nos odian Pero entregaremos nuestro afecto para vencer su paranoia Oigan bien porque en la memoria Perdurará la energía libre para toda la historia En medio de la montaña de la sabana Vivo hambre